Yo no tengo veinte años, así yo los tuviera Que libertad tan grande, de mis huesos creciera Que libertad tan grande, de mis huesos creciera Yo no tengo veinte años, así yo los tuviera Para abrir con los puños, las puertas que nos cierran Para abrir con los puños, las puertas que nos cierran Un miedo negro y sordo, corre por calles ciegas El pan no sabe a luto, la sal y el agua pena El pan no sabe a luto, la sal y el agua pena ¿Por qué sucede amigos? Estoy llevando ahora Una tauda a cuestas, una esperanza negra Una tauda a cuestas, una esperanza negra Alguien gritó en la noche Alguien cayó en la tierra Alguien supo del frío De la matanza artera Alguien supo del frío De la matanza artera Y se callan los padres Al grito de las fieras Y nadie abre la boca Con tritas las conciencias Y nadie abre la boca Con tritas las conciencias Oh patria Oh patria que desdicha Saberte con cadenas El pan no sabe a sangre La sangre sabe a pena El pan no sabe a sangre La sangre sabe a pena ¿Por qué sucede amigos? Estoy llevando ahora Una tauda a cuestas, una esperanza negra Una tauda a cuestas, una esperanza negra Yo no tengo veinte años Así yo los tuviera Qué libertad tan grande De mis huesos creciera Qué libertad tan grande Que la sangre de mis huesos creciera Creciera